Muy buenas Wargamer, bienvenidos a Fit Show, 4Headaman Show, el canal de videoblogs de 4HeadamanTV, ya sabéis que también tenemos nuestro canal de videojuegos Fit Games, lo tenéis todos en la descripción de este vídeo y mirad, aquí está. La propia productora ha hecho pública esta imagen promocional, de hecho es el primer póster, imagen promocional de la nueva temporada de Juego de Tronos y mirad, Jon Snow. No es spoiler, no es nada, eso es confirmación oficial promocional, así que después de tantas teorías, de tantas paranoias, si estará o no estará, aquí en este canal siempre hemos pensado que la propia Melisandre lo había levantado, se lo había llevado después de que lo asesinaran sus colegas, ¿no? Y bueno, aquí está. Me encantaría que me dejaseis en la caja de comentarios de vídeo en Youtube, ¿qué opinión tenéis de esto? ¿qué pensáis que puede haber pasado? Yo obviamente creo que lo más lógico es que la propia Melisandre lo haya traído de vuelta con la ayuda del Dios de la Luz y bla bla bla, ya sabéis de qué va este palo, estas resurrecciones raras de este Dios que es bastante caprichoso, no sabemos si es bueno, no sabemos si es malo. La propia Melisandre no entiende muy bien cómo piensa su gran señor y sobre todo Jon Snow está más perdido que un 8, ya sabemos, ¿no? No sabes nada Jon Snow. Pues me encantaría que me dejaseis vuestras explicaciones y de lo que digáis, podríamos hacer un debate del canal o un directo para hablar un poquito de lo que esperamos de la resurrección de Jon Snow o no. Bueno, ya veremos lo que ocurre y ya sabéis, nos encanta que nos escribáis, y os amamos, os queremos. Gracias por vernos y, sin agua gamers, bye. No sabes nada Jon Snow. No sabes nada. No sabes nada. No sabes nada. No sabes nada, no sabes nada. ¡Gracias!